Y de nuevo cerramos una semana tranquila en las bolsas, una semana en la que prácticamente solo ha habido un día con movimientos más destacados como fue ayer jueves y gracias a las palabras de la Reserva Federal del miércoles y también al hecho de que ayer jueves fuera festivo en buena parte de España y ya saben en los días festivos los movimientos tienden a ser más bruscos en los índices. Pues hoy otra vez jornada tranquila y durante toda la semana el IBEX muy relajado y que tenemos que decir de su aspecto técnico pues que la tendencia continúa siendo alcista a medio y largo plazo pero que el IBEX 35 se ha dejado muchos huecos alcistas por el camino y no ha rellenado ninguno de ellos. Nuestro experto José María Rodríguez dice que durante el último mes nuestro selectivo se ha revalorizado un 10% y recalca eso que ha dejado numerosos huecos alcistas por el camino y a día de hoy dice no ha rellenado ni siquiera parcialmente ninguno de ellos. Subir dejando tantos huecos no es malo en el sentido de que denota fortaleza señala pero lo normal lo sano añade sería que al menos alguno de ellos se rellenara o se cerrara. Y en cuanto a las novedades de la jornada lo más destacado ha sido ese Consejo de Ministros con la reforma fiscal. Tras el Consejo de Ministros ha habido rueda de prensa y Montoro ha explicado los detalles. Una rebaja del IRPF de media del 12,5% aunque para el 72% de los contribuyentes con una renta inferior a 24.000 euros esa rebaja alcanzará el 23,5%. Gracias por ver el video.